El balón, continúa Messi con esos cambios de ritmo diabólicos, el balón de Alves, aparece Moyá y Messi ha podido hacer mucho daño ahí al guardameta del Atlético de Madrid. Messi que se va a disculpar con Miguel Ángel Moyá y que al final ve la tarjeta amarilla. Pues que la acción de Messi es peligrosísima, con el rostro de Miguel Ángel Moyá tan cerca. Aquí está la delicatessen de Arda Turán para Fernando Torres. ¡Qué oportunidad tuvo el Atlético de Madrid! Quizás Raúl García debió disparar con más potencia, vemos lo peligroso.